buenos días vía simbólica en febrero siempre está el aniversario este año cumplimos tres años este proyecto nació también bajo el sol en acuario y gracias a digamos al sol en acuario a toda la perspectiva acuariana de originalidad disrupción creatividad este proyecto ha salido adelante este año cumplimos tres años como les venía diciendo y estoy aprovechando esta semana que aquí en bogotá tenemos un sol maravilloso caluroso soleado por fin y también la luna llena en leo que vamos a tener este fin de semana entonces todos estos acontecimientos sol en acuario luna llena en leo quizá haciéndole ya una posición a la última posición a saturno a ver si podemos resolver por fin esos conflictos que nos están cargando la existencia yo creo que el año comienza con esta luna llena llena en leo que también es mi sol en leo entonces le tengo mucha esperanza estas lunas llenas y nos están hablando de la consolidación de la resolución luminosa donde siempre vamos a poder apostar por nosotros mismos no por encontrar eso que esa luz ese héroe interior o heroína interior que tenemos adentro y que siempre va a poder salir adelante no a pesar de las cargas de los sufrimientos del conflicto yo voy a hacer un vídeo muy doméstico realmente quiero empezar estas celebraciones con el sol en acuario y con astroliteratura que es uno de los proyectos varios hay muchos proyectos que tiene vía simbólica pero astroliteratura es uno de los proyectos que ha permanecido y que ha estado siempre durante estos tres años y bueno esta semana vamos a hablar de dos escritores con sol en acuario vamos a empezar con virginia wall aquí tengo esta carta la carta miren esta hora de arte mía esta mañana la rellené toda de notas y bueno vamos a conversar un poquito sobre la carta natal de virginia pero y segundo la próxima semana vamos a cerrar este ciclo de aniversario en astroliteratura y en con william que es un escritor estadounidense sol en acuario ascendente en acuario que ha hecho una obra literaria maravillosa disruptiva a nivel formal no vamos a hablar un poquito de él también pero bueno quería empezar con mi querida virginia porque virginia así de verdad ha sido como de mis escritoras favoritas mis estudiantes en el pasado creo que no sé y todavía los 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 he molestado mucho con virginia yo tengo aquí al lado mío antes de iniciar tres libros mi libro favorito que se los recomiendo que se llama las olas este es el libro que más me ha acompañado miren esta edición de bruguera viejísima me ha acompañado en muchos momentos importantes de mi vida siempre me lo llevé en la maleta bueno virginia wolf si inglesa nació el 25 de julio de 1882 en londres inglaterra era victoriana es de alguna manera una escritora victoriana pero ella no es ella nació en la era victoriana creo que se volvió incluso un ícono feminista para todas las generaciones venideras o sea era siempre fue una mujer singular no hay una película preciosa que se llama las horas no está protagonizada por nico el kirman es una película fuertísima bellísima se las recomiendo también está basada en un libro y habla un poquito de los últimos años de virginia su posterior suicidio pero bueno vamos por partes porque es importante virginia wolf para la historia de la literatura primero una mujer en un momento histórico bastante opresivo escribe un libro maravilloso que se llama una habitación propia que es de alguna manera como el decálogo posterior de las feministas una habitación propia una mujer necesita para escribir una habitación propia y dinero en la cuenta es muy importante pareciera como muy pictoriano pero realmente es el grito de una mujer que sí pudo lograr en un momento muy adverso construir una obra literal una gran novelista traductora con una obra extensa realmente que escribió mucho y hubiera podido escribir más pero decide suicidarse ella tuvo alrededor de su vida muchos problemas de bipolaridad no entonces al final creo que la rebasaron muchas cosas su esposo el leonard wolf es también escritor no entonces yo creo que hubo ahí algo muy importante en esta decisión de suicidarse y ella lo escribe en la única en la última carta que es que le da su esposo le dice no quiero que sufras más él la acompañó durante toda su vida en todas sus crisis depresivas de bipolaridad y ella en un acto casi generoso de amor lo que hace es quitarse me aparto para que pueda ser libre y pueda ser feliz la carta es impresionante entonces bueno tenemos una escritora atormentada con problemas mentales incluso una historia familiar que posiblemente hubo abuso sin embargo Virginia logra superar desde la escritura y con un perfil muy público muy importante en su época resaltar a la mujer escritora como les decía la primera recomendación para mí es las olas este libro es un monólogo interior de cinco personajes femeninos sin cuatro personajes femeninos tres personajes masculinos voces interiores que proclaman la construcción de personajes profundos ahora vamos a hablar un poquito de este género que creo que se consolida acá con Virginia que es la prosa poética muy bien hablándoles aquí de manera muy general pero voy a continuar con la carta aquí tengo la carta natal yo hago videos bastante caseros entonces no tengo como toda una estructura que quisiera tener tal vez con el tiempo la haga miren esta belleza voy a contarles un poco estas anotaciones que hice esta mañana con mi café inicial a las siete de la mañana entonces Virginia Wolf nace con sol en acuario en una conjunción con Venus en casa no es lo primero que quiero hablar no un arma una forma diferente de ver la vida entender las versiones abstractas del ser y con eso estructura y organiza lo creativo en voces de personajes que representan formas de vida arquetípicas creo que todo esto lo resumiría con el viaje interior de la mente humana si bien Virginia no fue una gran viajera ella viajó a través de la mente humana creó formas personajes que reflejaban la universalidad de esas formas arquetípicas de ser yo creo que Venus obviamente está aportando ahí ese refinamiento estético en imágenes profundas, bellas, en esa forma prosa poética una narrativa que está cargada de imágenes estéticas Venus en Capricornio en conjunción con ese sol la casa nueve es una casa abstracta, universal, donde nos alimentamos de toda la potencia del mundo de las filosofías, las religiones, toda la apertura empírica del conocimiento bueno son muchas cosas y voy por partes esa casa nueve entonces muy activa con ese sol en acuario con el sol en acuario y con mercurio en acuario en casa diez no podía haber más que originalidad, disrupción, una mente avanzada con una proyección muy fuerte al exterior Virginia nunca se ocultó realmente, era una mujer bastante aguerrida para mostrarse tiene Marte en casa uno, en Géminis entonces esta mente rompe esquemas Virginia incluso rompe esquemas como mujer, como esposa, como escritora se le ha asociado también a tendencias bisexuales, tuvo amantes mujeres aceptadas también por el esposo, nunca tuvo una vida secreta eso es muy interesante pensando quizá en esa forma acuariana donde las rupturas con la tradición se hacen a la orden del día yo creo que ahí ese mercurio en un muy buen aspecto con Marte, cierto, y su luna en Aries esa expresión original, disruptiva, que rompe con lo tradicional los temas que Virginia Woolf se atreve a postular en su literatura son temas que nadie antes había postulado y ahí quiero entrar un poco con mi segunda recomendación que es el Orlando y quiero como recomendarlo porque esto es un libro único en la historia de la literatura, yo creo, en lengua inglesa y es pensar en un personaje que trasciende los géneros ahí quiero como hacer una acotación astrológica y es Urano en casa 5 una iluminación creativa donde se rompen las fronteras y con mucha libertad las fronteras de la expresión personal del género Orlando viaja a través de la historia como un personaje andrógino una androginia psíquica, física que recorre el libro y por primera vez empiezan a postular estos temas que hoy en día ya son, digamos, temas muy contemporáneos pero estamos hablando de 1920 1930 cuando se publicó el Orlando esto era absolutamente disruptivo el tema, el tratamiento de un personaje que no se ancla a un género único muy bien, entonces este es una recomendación aparte porque es una delicia de leer también es una delicia histórica nos cuenta ese momento donde antes de la era victoriana existía toda una gran libertad de ser y como la era industrial y la era del famoso progreso social la era de la máquina mata el espíritu artístico del ser esto se sigue repitiendo a través de esto muy bien, yo estoy como muy contenta de estar aquí hablando desde uno de mis amores literarios hay una cosa impresionante bueno, antes de llegar a la cosa impresionante quería hablarles un poquito del ascendente en Géminis de Virginia este ascendente en Géminis también es muy interesante de mirar ella perteneció a un grupo literario de la época, de la ciudad muy famoso eran un grupo de, digamos, de snubs decía ella ella se consideraba una snob donde habían aperturas inusuales como poder compartir como poder tener otras parejas experimentar sexualmente y por eso ella pudo de alguna manera desarrollar esa divergencia o esa expresión divergente, diferente a lo heterosexual entonces, este grupo es un grupo que están reunidos alrededor de la literatura se hacen traducciones son muy reconocidos hay personajes muy famosos acá donde se hacen traducciones se escriben libros se hace crítica literaria Virginia es una gran, gran crítica literaria también de su época entonces, este ascendente Géminis expande un poco digamos, ese universo de contactos afines asociados al mundo editorial a la literatura a la crítica ¿no? ahora mismo se me va el nombre del grupo pero es muy sencillo boclearlo entonces, este ascendente Géminis tiene, digamos una importancia grande sobre todo a nivel de la expresión de la voz ¿no? donde Virginia de alguna manera el ambiente suyo literario le posibilitó que ser escritora ¿no? muy bien y ese Marte en Casa 1 en Géminis reforma y refuerza también en muy buen aspecto con Mercurio en Acuario en Casa 10 refuerza toda la potencia del ser escritora ¿no? hay un libro que también guardo con mucho recelo porque es una edición de la editorial Sur de Argentina una de las editoriales más importantes de Latinoamérica esto es una obra de arte cuando Virginia Wolff diario de una escritora es casi como toda la génesis de todas sus críticas sus libros todo está acá esto es un tesoro realmente su esposo Leonard Wolff cuando ella muere decide coger sus diarios y hacer una selección muy desde él ¿no? de todas esas entradas que tienen que ver solo con la parte literaria o sea el diario de una escritora ahí podemos ver en esas entradas cómo se está formando una escritora cómo se está construyendo una visión del mundo literaria ¿no? artística su opinión frente a todos los escritores de la época hay una anécdota bellísima tal vez ella se conoce con Marguerite Yurzena que creo está ahí en una de las entradas ¿no? estas dos mujeres coinciden en un momento histórico en Londres y se conocen y hablan y conversan ¿no? estas dos mentes maravillosas que ha podido dar Europa en el siglo XX ¿no? en la mitad del siglo XX en el caso de Marguerite Yurzena hay algo finalmente que quiero como acotar finalizando ya esta breve intervención de astroliteratura muy breve muy casera muy doméstica ¿no? es que me impresionó me impresiona mucho primero que bueno tiene Luna en Aries en Casa 12 en un excelente aspecto con Marta en Géminis y Mercurio en Acuario ambos en Casa 1 y Casa 10 respectivamente ¿no? una expresión escrita emotiva un fuego emocional ¿no? Virginia incluso con Marta en Casa uno es una mujer que parece ruda ¿no? sin embargo de una enorme sensibilidad interior ¿no? atormentada por todos esos demonios que ella misma expresa en esa última carta esas voces volvieron las voces Leona ¿no? y ya no puedo ser capaz de soportarla más creo que fue muy valiente muy aguerrida con esa Luna en Aries no en Casa 12 seguir persistiendo en la posibilidad de la escritura pero hay algo más la Casa 12 es impresionante voy a volver a mostrarles miren esto un estelio un entauro de casi cinco planetas y un asteroide tiene a Saturno a Neptuno a Júpiter a Quirón y a Plutón y al Nodo Sur pero ese es tan genio y esa Casa 12 ¿no? esa misteriosa Casa 12 de la que tanto se ha hablado es impresionante porque aún en medio de todo lo que se ha podido decir y escribir astrólogos con mucha con mucha experticia ¿no? esa Casa 12 sigue siendo un misterio ¿no? el inconsciente colectivo el inconsciente ancestral todas las digamos yo siempre he sentido y cuando vi esa Casa 12 tan llena de planetas dije no es una medium literaria ¿no? es una una sabiduría casi medium casi casi canal ¿no? de esas fuerzas planetarias que están hablando de ahí generación tras generación ¿no? y que ella viene a ser un cable a tierra de esas visiones trascendentes ¿no? una conexión sensible e irreceptiva con ese inconsciente colectivo esos grandes arquetipos que finalmente a mi modo de ver son estos los personajes en las olas vemos unos arquetipos unos personajes femeninos arquetípicos masculinos ¿no? Roda la mujer agua la mujer emoción ¿no? es bellísimo yo creo que voy a volver a leer este libro otra vez y yo siento que ese Tauro ahí en ese está haciendo como una recepción terrenal ¿no? que finalmente llega al nodo norte en casa 6 en Sagitario ¿no? como todas esas voces esa sabiduría medium ambiciones trascendentes ancestrales colectivas se traducen en filosofía en literatura y en escritura viva de la realidad cotidiana hay unos apartes en el diario impresionantes ella puede pasar una semana sin poder salir de la cama con todo su asunto bipolar y sus crisis ¿no? tiene crisis que la aliquilan y sin embargo la persistencia de la escritura está ahí y se levanta y es capaz de hacer unos esfuerzos monumentales físicos psíquicos ¿no? por no abandonar la obra Nodo Norte en Casa 6 no abandonar la obra no abandonar la materialidad de la obra ¿no? y para mí eso es creo que uno de los grandes valores de esa escritura en medio de la crisis en medio del padecimiento en medio de los de las situaciones más extremas ¿no? bueno por ahora me despido preguntas cuéntenme cómo les pareció este breve video qué opinan de Virginia Wolf cuéntenme un poco si la han leído y cuéntenme qué escritores quieren que este año podamos seguir conversando aquí en Astroliteratura